¡Suscríbete al canal! Yo estudio percusión Los sábados tenemos percusión Tocamos, nos divertimos un poco Nosotros no sabíamos tocar pero de repente Si vos lo querés aprender, sí le podés Porque nos enseñas cosas nuevas Le explicamos, es como un juego de percusión Pablo, Pablo Estoy trabajando con la Fundación Cacuca Yo soy un docente de la Escuela Claves Aparecimos en este lugar, del barrio Salamanca No se podría hacer nuestro trabajo Sin el apoyo de los vecinos De los padres Los tres primeros meses los preparé Los tres segundos meses ellos dieron clases Pero después los asistentes El grano de arena que aportan Es sumamente importante Ya sea, el que va a convocar a los chicos Ese no está dando la clase quizás Pero es el que convoca, es el que cautiva A los chicos para traerlos Esas personas son las que se encargan de sostener el orden y los principios elementales que tenemos Que es el respeto y la buena convivencia Yo soy Sabrina Empecé primero haciendo el taller de percusión como los chicos Me propusieron formar parte de los capacitadores Si bien muchos los toques no me salen Pero sí el tema de poder relacionarme con los chicos El charlar y el mostrarles Que no es solamente el tema de estar tocando con los tambores Sino el acercarnos y preocuparnos también Por lo que le pasa a cada uno En sus casas, en su vida Le estamos dando una herramienta Para que ellos después el día de mañana terminen Como muchos de los pibes que tenemos en el barrio Metidos en la droga En la delincuencia Gracias al trabajo que tenemos con Cacuca Y gracias a Escuela Clave Y gente que tiene el compromiso de venir desde muy lejos hasta nuestro barrio Mis hijos han pasado por la escuelita de música Y los veo libres Los veo crecer Porque hay niños muy chiquitos Que ya asumen liderazgo De ayudar a sus compañeritos Que piensan Y ya se saben parte de nuestra comunidad No es que vienen obligados porque los mandan Sino que ellos ya escuchan O lo ven venir a Pablo Y ya vienen corriendo Desde que entramos hasta ahora Se mejoraron tremendamente Vos ya los escuchás tocar a los chicos Y es como que, no sé Como que estuvieran toda la vida tocando Alguna gente piensa que es una boluda Pero realmente te ha ayudado a muchas cosas A consolar, a olvidar Nadina, Pablo, Sabina Acá te ayudan a contener Yo llego a mi casa habitada Habitada por un montón de chicos Con todas las cosas buenas Y con las cosas malas que le han pasado Y en ese balance Voy pensando Junto con Casa de la Cucla de la Casa Y con otra gente que no está en este momento acá Que nuevos proyectos podemos crear Para que Conocer Sobre Que piensan los chicos Que sienten los chicos Y que podemos crear Para Mejorar algunas cosas Para que sueñen lindo ¿No? Para que sueñen lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!